Gracias a Dios se nos dio la oportunidad de clasificar en semifinales, estamos entre los mejores cuatro de la Liga Nacional Indes y contento con el grupo porque es una oportunidad para ellos, la Liga fue creado para ese fin, con ese objetivo, desde un principio el licenciado y Emil Bukele fue claro en que esta Liga es para dar oportunidades y lo importante es que los muchachos lo han podido entender y aprovechar, gracias a Dios estamos en semifinales y a trabajar la atención, la concentración, detalles que marcan la diferencia en este tipo ya de eliminatorios por decirlo así. Gracias a Dios se cumplió que era saber llegar, clasificamos en sexto, gracias a Dios estuvimos en todas las posiciones, de la última hasta la tercera, hemos venido de abajo para arriba, nos hemos sabido mantener y la unidad, el respeto al grupo que es lo importante y pues aprovechar la oportunidad que estamos en una semana especial que es una semana de semifinales. Entramos a la semifinal y ahora estamos entre los cuatro mejores equipos del torneo y realmente los muchachos están motivados, contentos verdad, porque la verdad que creo que todos los que empezamos el torneo queríamos estar en esta etapa, creo que fue primero una bendición de Dios estar acá y luego el esfuerzo de los muchachos, el esfuerzo, jugamos dos partidos contra cabañas muy cerrados, acá nos costó y de visita no se diga, entonces creo que al final es un premio al esfuerzo y a la perseverancia de los muchachos y la verdad que la mentalidad está, queremos pasar esta, quien no quiere estar en la final pero realmente sabemos que enfrentamos a la libertad, es un equipo muy bueno y bueno, vamos a trabajar y Dios quiera que nos ayude para poder estar la próxima semana preparando la final. Sí, sí, la verdad para algunos es el equipo favorito para poder llegar a la final, creo que es muy importante para mí poder ayudar bastante al equipo el día del partido, tenemos que tener fe y confiar en nosotros mismos para poder sacar la victoria. Yo te digo, me siento orgulloso por el apoyo del alcalde, de la junta directiva, del cuerpo técnico y más ellos que nunca bajaron las manos, siempre nos mantuvimos entre los cuatro equipos allá arriba y no es casualidad que estemos acá, entonces quiere decir que el equipo tiene algo, yo te digo, vamos a luchar y si las cosas no se dan, pues te digo, nos sentimos satisfechos a ver que estar compitiendo en una nueva liga, bastante competitiva, está al borde de que salga mucho jugador para liga de ascenso, para liga mayor, porque se han preparado de una mejor forma. Va a ser un partido diferente al que yo he dirigido solo uno con ellos, ganamos dos a uno, va a ser un partido más diferente, ellos van a apostar a sacar su victoria para venir acá a especular con un empate nosotros igual, queremos ganar y vamos con la mentalidad de ganar y reafirmarlos acá más y al pase a la final. Yo creo que vamos a tratar de ganarlo allá y para volverlo y reafirmarlo acá. Indes, construyendo el camino.